Amigos de Noticias Generación News, aquí estamos para analizar las noticias más importantes, como de costumbre, Carlos Chardón y Ray Cruz. Comenzamos inmediatamente con nuestras noticias, antes saludando a Carlos. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Muy bien, gracias. Bueno, los que no están muy bien son los partidos principales o ex principales de El Salvador que les tomó como medio de sorpresa que Nayib, una persona que no representa ninguno de los principales partidos y que hizo su promoción a través de las redes sociales, se convirtiera en el presidente de El Salvador. No tiene que ir a una segunda vuelta, sino que ya automáticamente ganó la presidencia un cambio sin precedente y sorprendente en El Salvador. Tu análisis ante eso, ¿qué te parece? También, por otra parte, lo señalan como un líder de izquierda y también como un palestino islamina que llega ahora a la presidencia de El Salvador. ¿Qué te parece? Pues mira, en primer lugar sacó 53%, iba por 53% cuando lo declararon, por supuesto. En El Salvador se tiran los números iniciales y después se hace un conteo, pero según el de elecciones, pues entonces no hay quien le quite esa ventaja a Nayib. Ese es el número uno. Número dos. Se ve claramente de izquierda, porque cuando tú ves los otros dos partidos, el partido que más votos perdió de los otros dos principales, el partido de izquierda que bajó al 14% de los votos se bajó al 14% de los votos. Y ese es el partido que ha estado en el poder en las últimas dos elecciones. Así que este no solamente es un voto a favor de él, sino un rechazo de el voto de izquierda, vamos a casi chavista, que es quien ha estado llevando la política de Ecuador. Esos dos temas son importantísimos. Así que podemos esperar que haya mucho más influencia de la izquierda, vamos a llamarla de la izquierda de los países árabes, particularmente del Líbano y de Palestina sobre la política de Nayib. Claro. Estos son unos elementos importantes. Por otra parte, Carlos, en este momento la pregunta que nos hacemos es si esto representa un nuevo apoyo para para la izquierda de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, para la izquierda de Evo Morales. Esto representará un cambio diametral en El Salvador o Nayib llega al poder por sus promesas socialistas hacia el pueblo, no necesariamente porque es un líder de izquierda, no sé. Bueno, la tendencia de los líderes de izquierda es buscar apoyo, sobre todo cuando están en corte de la pared, que es el caso de la izquierda en toda América Latina ahora mismo. Bueno, vamos a ver si los grupos de negocios están dispuestos a apoyarlos y cuando hablo de dispuestos a apoyarlos, que no se van a tirar a destruirlo. Por supuesto, necesitarían el apoyo de los grupos de negocios también de ARENA, que es un partido de la derecha, pero uno de los problemas principales que yo veo en estos cambios de regímenes en América Latina y aún en Estados Unidos y en Puerto Rico, es que cuando viene el cambio, le cierran las puertas las mismas personas que pudieran apoyarlos sin comprometerse ellos con unas políticas de izquierda o de derecha. Y esto es bien importante porque entonces no se puede dejar solo, si lo dejan solo, esto va a ser, se convertirá en otra fuerza armada de liberación. ¿Qué te refieres con si lo dejas solo? O sea, en otras palabras es que los demás partidos tienen que unirse ahora a este líder. Bueno, te voy a decir, si la derecha lo deja completamente solo, pues su único apoyo va a ser de la extrema izquierda. El punto que estás diciendo es, si lo aíslan, él va a buscar dónde refugiarse, como ha pasado en otros países. Como ha pasado y entonces se va a tener que refugiar en la extrema izquierda, en el Frente Armado de Liberación. Ok. Y es que estamos gobernando hasta ahora. Vamos a ver el gabinete. Vamos a ver el gabinete, pero ahora estamos viendo, mientras estamos viendo esta situación en El Salvador, nos preguntamos si El Salvador entrara en una crisis, como han entrado Honduras, como han entrado, bueno, si se agrava la crisis, porque El Salvador también tiene mucho flujo de migrantes, entonces aumentarían los migrantes hacia Estados Unidos y al final es Estados Unidos quien tiene que resolver los problemas de los demás. Pienso yo. Es una duda, pero Estados Unidos estuvo apoyando a ARENA, dos de los presidentes de ARENA acabaron en la cárcel, los mismos presidentes que la derecha americana estaba apoyando, y el resultado ha sido con esto. ¿Por qué? Porque la población salvadoreña tuvo que tirarse a apoyar a la izquierda, al Frente Armado de Liberación, porque no había ningún apoyo para el gobierno de ARENA, que quedó con todo. Bueno, entonces, tu análisis es que tienen que formar gobierno, o sea, no lo deben boicotear, no lo deben boicotear, sino tienen que formar gobierno para que él no se refugie en la extrema izquierda, porque él dijo, fíjate una cosa, él dijo que él iba a gobernar con la derecha. No tiene más remedio, no tiene más remedio, tiene que gobernar con la derecha, por eso es que te hablé de ARENA, tiene que aceptar el apoyo. Claro, ahora, en este momento, Carlos, yo estuve recientemente en San Salvador, él también tiene, allí en la capital, él era alcalde de la capital, y tiene una muy buena imagen allí, porque modernizó la capital, transó con las maras y con las pandillas para bajar el crimen en la capital. Eso es lo que se podría ver en El Salvador completo, una negociación con las maras, y esto, la propia prensa dice que él, pues, se reunió con las maras para evitar los problemas en la capital. Es que no hay ninguna duda que se reunió con las maras, y que hizo negociaciones con ellos, y que muchas personas del partido ARENA dirían de que negoció con el diablo, y posiblemente se podría usar esa frase, pero si no tenía apoyo verdadero de otro lado, y vamos a recordarle a las personas que nos escuchan, que este alcalde, un alcalde de izquierda, que era miembro del partido, del frente de izquierda, sí, era miembro del partido de izquierda, del partido guerrillero, si podemos decir así. Así es, bueno, Carlos Chardón, te tenemos en la línea todavía. Sí, ok, bueno, vamos a llamar a Carlos Chardón nuevamente, pero estamos hablando y analizando noticias sobre la victoria de Nayib en El Salvador. Esto ha sorprendido a muchos, esta victoria, pero por otra parte, las encuestas al parecer decían que sí, que él tenía todas las posibilidades de ganar. Esto es Noticias Generación News, en breve venimos con más análisis.